En el año 2023, iniciamos la décima primera sesión extraordinaria del Comité de Compras Bordamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Trabajares. Lo anterior de conformidad fue establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Bordamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Servicios de Trabajares y Servicios de Trabajares. Por lo cual, le solicita al secretario y tiene que pueda dar nuestra lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Bordamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y su municipio, se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presidente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmes, Jalisco y Vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Yaqueline Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran nueve integrantes, siendo esta la mayoría existiendo por un legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, entonces, ya que hay por un legal, le pido al secretario técnico que dé la orden del día propuesta. Por favor. Comunica, presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro un legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la décima sesión extraordinaria de fecha miércoles 12 de julio del año 2023. Cuarto, presentación y apertura de las propuestas, de las proposiciones, propuestas técnicas y económicas de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-005-2023 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de tres camiones compactadores de basura, dos camiones de volteo y una pipa de agua para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita la siguiente reunión de trabajo. Séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración a usted los intereses de este comité, la aprobación del orden del día, por lo cual solicito a los que estén por la afirmativa si ibanse manifestando, levantando la mano, e instruyo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con votos a favor, siete, votos en contra cero y cero a ascensión. Presidente, le cedo a la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el sabor del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la décima sesión extraordinaria de fecha 12 de julio de 2023, dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 18 de julio del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omita la lectura de la misma, y de igual manera les pregunto si es de aprobarse, pero les solicito que los que estén por la afirmativa sigan manifestando, levantando la mano, e instruyo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuentan con votos a favor 7, votos en contra 0 y 0 abstención. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de la licitación pública, que se menciona a continuación, licitación pública nacional, número LP-TJ-005-2023, para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de tres camiones compactadores de basura, dos camiones de volteo, y una pipa de agua para el gobierno municipal de Tonajalisco. En la licitación pública antes mencionada, se compraron bases de los siguientes participantes, comercializadora SWAT de SADCB, y CAPTABUT Business Integration SADCB, de los cuales todos presentaron propuesta, por lo cual solicito que se lo puedan presentar al comprador para que reverifiquen que están debidamente cerrados los sobres. de acuerdo. ¿Les parece bien que realicemos la misma dinámica que en sesiones anteriores, que hagamos una separación y que los integrantes le dan y verifiquen una documentación y los otros integrantes la otra? ¿Les parece bien? Entonces, procedemos a la apertura de los sobres, por favor. Empezaríamos con la documentación legal y administrativa. A la instancia. Sí. Número uno, anexo uno, acta constitutiva, certificada para personas jurídicas, comercializadora SWAT. Sí, presenta. ¿Presenta? ¿Presenta? ¿Capta? Sí, presenta. Dos. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas, coge certificada, así como la identificación oficial que responsable para personas jurídicas. SWAT. Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Tres. Identificación oficial para personas físicas. Este no coge porque son personas morales. Cuatro. La cédula del registro federal de contribuyentes, comercializadora SWAT. Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. ¿Comprobante de domicilio, recibo de luz o teléfono? Comercializadora SWAT. Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Cuatro. Sexto. Aviso de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comercializadora SWAT. Me traigo una carta donde mencionan que ellos no cuentan con empleados, por lo tanto, no están inscritos solo. Adiós. ¿Capta? Sí, presenta. Siete. Documento actualizado es pedido por el SAT en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con vigencia de tres meses. Comercializadora SWAT. Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Ocho. Anexo dos. Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la presente licitación pública. Comercializadora SWAT. Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Programa de entrega. Anexo tres. ¿Comercializadora SWAT? Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Anexo cuatro. ¿Comercializadora SWAT? Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Anexo cinco. ¿Efecto firmado y elaborado en papel en el mercado del licitante? Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. ¿Declaración de integridad anexo seis comercializadora SWAT? Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. ¿Garantía anexo siete comercializadora SWAT? Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Manifiesto por escrito donde bajo protesta de decir verdad que el licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente licitación y que durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta y serán las mismas que las ofrecidas originalmente por la empresa así como tampoco podrá terminar anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa. ¿Comercializadora SWAT? Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Manifiesto por escrito y que en caso de ser la compañía adjudicada ésta se compromete a entregar las pólizas de seguro de los vehículos otorgados en arrendamiento puro con la entrega de los mismos. ¿Comercializadora SWAT? Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. Con eso pasaríamos a la propuesta técnica y económica. El citante indicará en la propuesta anexo 8 el precio unitario y el su total de la suma del importe total de cada una de las partidas en pesos mexicanos. Así mismo deberá de señalar el impuesto al valor agregado IVA y señalar el gran total desglosado es decir total IVA y total. Se debe presentar en una sola exhibición. ¿Comercializadora SWAT? Sí, presenta. Precio sin IVA 20.044.035.35 IVA 21.081.01 Capta ¿Presenta? Sí, presenta. Precio sin IVA 18.737.068.97 ¿Cero qué, perdón? 68.97 IVA 2.997.931.03 ¿Protal? 21.735.000 pesos Para dar continuidad al quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios se les consulta a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz Para el desahogo del sexto punto del orden del día les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día miércoles 26 de julio del 2023 para el acto de fallo de la licitación pública antes referida Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente continuando con el siguiente punto del orden del día se procede a realizar la clausura por lo cual es cero uso de la voz al presidente bien expuesto lo anterior se procede a la clausura de la décima primera sesión extraordinaria comité de compras gubernamentales en las naciones y contratación de servicios de Trabajalisco siendo las 11 horas con 21 minutos del día de hoy miércoles 19 de julio año 2023 muchas gracias a todos por su presencia Ángela gracias muy buenos días hasta luego bye gracias gracias gracias